No sabés cómo extraño encontrarte a vos allá en algún gimnasio. Sí, la verdad que, bueno, estábamos muy acostumbrados a ir para allá y hacer un poquito de esquí, así que, la verdad, este año es atípico para todos, y bueno, adaptándonos a lo que toca en este momento. Daddy, y hoy a la tarde una charla virtual de la mano de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a las 6 de la tarde, creo, junto a Carlitos Sorrosúa, tu colega y amigo, y al profesor Cristian Binderup. Contanos un poco. Sí, sí, buen Carlos, es un amigo ya hace muchos años y es mi instructor de esquí, él y su mujer, así que vamos a hablar de esquí hoy. No creo, no creo un ratito. Bueno, y hasta donde me enteré, es una charla abierta, esto le viene muy bien absolutamente a toda la familia de Humboldt, ¿no? Sí, 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 la verdad está buena, Carlos me llamó hace un tiempito, me dijo de hacer una charla con la universidad y después me llamó Cristian, así que nada, sí, está buena, creo que va a ser no solamente de Humboldt, sino también de actividades diferentes del deporte, así que me parece que va a ser interesante para todos, no solamente para la gente de Humboldt. de liderazgo, eso también está bueno, así que vamos por ese lado también. Hablando específicamente de la forma que esté estructurada esta charla virtual, ¿cada uno va a disertar o va a haber un coloquio, una charla con la gente que esté conectada? No, me parece más que va a ser tipo una charla entre nosotros tres y la gente va a interactuar y la posibilidad de preguntar, que me parece bueno, pero sí va a ir siendo guiada por Carlos Cristian la charla. ¿Has charlado en la previa con él? ¿Tienen algunos temas que saben que van de lleno? Contanos. Sí, 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 le voy a hablar un poquito de la actualidad del Humboldt, de todo el país, de selección, y bueno, después también esto de conducir y liderar equipos, va a orientar para ese lado. Hay, había muchas cosas, había mucho trabajo en el comienzo del año y había muchas cosas importantes por jugar, específicamente con la garra, con el seleccionado femenino, ¿qué se pudo hacer hasta marzo? ¿Y qué sabés de, bueno, de una pequeña vuelta a la normalidad y ya a nivel internacional, qué se sabe de las reprogramaciones lógicas que se vendrán? La verdad estábamos entrenando, nosotros viajábamos el 14 de marzo al Preolímpico y la última semana estuvimos, si íbamos o no íbamos, así que los últimos 10 días en realidad fueron la cabeza mientras entrenábamos, pensábamos a ver qué iba a pasar, después se terminó suspendiendo el Preolímpico y la decisión también era no viajar ante esta situación, pero terminaron suspendiendo, así que nada, ahí liberamos a las chicas y bueno, pensábamos que iba a ser más corto, así que a los 15 días empezamos a entrenar, a hacer las rutinas de entrenamiento en casa, y bueno, fuimos adaptándonos a las medidas que se iban tomando, acá con las chicas que están en el exterior, se han empezado los trabajos para que puedan empezar a hacer la actividad a las chicas del exterior, y trabajamos mucho nosotros por ahí en Zoom, no entrenamiento porque ellas son jugadoras de elite, también trabajamos con sus clubes, así que le damos una rutina, y después hacíamos quizás Zoom una vez por semana, donde hablábamos de temas técnicos, tácticos, físicos, y de grupales, que lo hacíamos o Tricila, o yo, o Hernán, o Daniel Lowe, que es el coach, así que nada, fuimos trabajando más una contención, y poder explicarle cosas que habitualmente en el entrenamiento es mucho más rápido todo, explicar algunos fundamentos de por qué cada cosa, que nos pareció bueno, entonces nos adaptamos a eso, y hace ya principio de mes empezamos a entrenar en el Senado, a radio libre, en la pista, con las diferentes actividades que se fueron programando, con los protocolos que hay, y ahora ya el viernes empezamos en el gimnasio de pesas y en cancha, pero también con un protocolo muy especial, y con respecto a las actividades, este año está todo suspendido, lo que es selección mayor, después está programado el Mundial de Juveniles y Juniors, que hay que ver qué pasa, si se hace o no se hace, si bien está lanzado, la verdad, lo veo más que no se va a hacer, que se van a hacer, así que este año es un año parado, y esperemos que sea solo este año, y no la mitad del año que viene, o cuánto tiempo más puede durar esto, pero está todo parado como definitiva la vida, entonces hay que adaptarnos a lo que toque, por más que tengamos ganas, respetar lo que nos plantean, los que por ahí saben un poco más, o sea, más informados en el tema, o formados en el tema, y esto, nada, es algo nuevo, así que también vamos aprendiendo a todos, los médicos, nosotros, cómo trabajar, qué trabajar, y estamos conectados. Dadi, en la mesa está Marcela Cantos y Sergio Sarmiento, que seguramente te querrán saludar y preguntar cosas. ¿Cómo andás, Dadi? Buen día, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo, desde tu parte de técnico, bueno, ya están en un nivel de elite, por supuesto, pero, ¿qué se le puede recomendar a aquellos entrenadores, técnicos, aquellas personas que tienen grupos de chicos de handball, o chicas, y están negados ante la competencia, ¿no? Obviamente fue un año muy difícil, ¿en qué se les puede apuntalar a los técnicos? Como para que los chicos no pierdan, de alguna manera, no creo que dejen de perder todo el estado físico, pero que se mantengan más o menos en un estado interesante. Mira, va a depender de los niveles, ¿no? Hoy creo que es más, quizás accesible para los que son entrenadores de, no de alto rendimiento, sino de categorías formativas, porque están quizás acostumbrados a una cantidad y calidad de entrenamiento más baja, entonces por ahí en casa pueden hacer otras actividades, quizás a selecciones o equipos de elite, donde entrenan muchos días y mucho tiempo, es más complejo, creo que hoy es una recalcente más baja de la parte física, que es muy importante, creo que estamos siendo un sostén en la parte anímica, creo que pasa por ahí hoy, porque llevamos ya, no sé, seis, siete meses adentro, y creo que el sostén tiene que ser utilizar el deporte como medio para, en este caso, ser una contención, entonces creo que hay que buscar la vuelta, y está en nuestra creatividad, y buscar actividades, que sean motivantes para los chicos, y que haya una contención, y que también puedan sostener la parte física, técnica, lo que querramos, pero creo que a medida que va pasando el tiempo, es más complejo, y nuestra creatividad tiene que ser cada vez mayor, para poder, en definitiva, a tenerlos motivados, creo que pasa por liderarlos, más que por ser un profe o un entrenador de un deporte. Sí, y la motivación en estos momentos es, es indispensable, realmente. Sí, yo creo que la motivación es fundamental, para hacer un sostén anímico, ¿no? porque esto, nada, está claro que hay un tema psicológico que es complejo, entonces, creo que tenemos que, por la motivación, y por buscarle la vuelta en los ejercicios, o las actividades que hagamos, tenerlos enganchados, y que se sigan conectando, y que sigan estando en el deporte, o en la actividad que sea, que no es un tema menor, porque, más chicos, adolescentes, creo que se hace más complejo todavía. Dadi, y en relación a los profesionales, ¿no? porque es como que, ya están formados, y no necesitan entrenamiento, y demás, pero me imagino que, la falta de, participación, a nivel competitivo, y también el hecho de que, en muchas disciplinas, se han producido retiros, ¿no? en el marco de esta pandemia, justamente por las edades, esto, me imagino que también influye, a nivel profesional. Sí, yo creo que influye en todo, ¿no? Pero, cuando sos profesional, es tu trabajo, y, y a vos te pagan para esto, entonces, es diferente, si bien tiene que estar la motivación, porque, en toda, en toda, en toda la gente, la motivación tiene que estar, más allá que sea profesional o no, creo que ahí, tienes otro elemento, que es el, el vivir de eso, entonces, ya no, o sea, es el mismo que un trabajo, tenés que, hacer lo que tenés que hacer, te guste más, o menos, lo tenés que hacer, en definitiva, si no tenés otro problema, que es, el ingreso económico a fin de mes, sería otro problema más que podés tener, entonces, creo que cuando sos profesional, a nosotros también nos pasa, somos entrenadores, y decís, pero si tenés un preolímpico, tenés la competencia, hoy no tenés nada, hoy no tenés nada seguro, entonces, es el día a día, el, el construir lo nuevo que te toca hacer, y trabajar sobre eso, entonces, cuando sos profesional, y sos más grande, eh, creo que, que la motivación, tiene que ser ayudada, pero también tiene que ser, personal, de quien nos vamos convirtiendo, en cada día, ¿no? que, que en definitiva es eso, es levantarte, y, y mejorar ese día, y al otro día, sí, porque en definitiva, vivir esto. Daddy, la última, por lo menos de mi parte, por supuesto, agradeciéndote, la predisposición que tenés siempre, cuando estás aquí en Ushuaia, eh, y, y si no, cuando, eh, podemos, este, vincularnos a través del teléfono, he leído algo, y te voy a pedir, porque, sin ninguna duda, sos uno de los tipos más actualizados, en Humbold, de la República Argentina, he leído algo, que, eh, ya en Europa se estaría haciendo algún tipo de cambio reglamentario, eh, en, en la disciplina, ¿qué me, qué me puedes contar? Sí, mira, hay, primero estaban en, en una modificación de siete reglas, eh, y ahora han decidido aprobar el cambio de cuatro reglas, que lo están haciendo en, en tres países de Europa, eh, en, en Francia, en España, y no recuerdo el otro, y en Uruguay, eh, y las cuatro reglas que están cambiando, es, bueno, eh, que el juego pasivo, en vez de, de, de seis pases, después del aviso, sean cuatro, lo que se busca, es que todos, todos, todos los cambios de reglas, son para que el, el deporte sea mucho más dinámico, y mucho más atractivo, y que, que tenga menos interrupciones, entonces, esa es una, eh, el pelotazo en la cara del arquero, es sancionable siempre, si haya, eh, intención o no, marcar un área de, en el medio de la cancha, como una, como en el semicírculo, el círculo de, de mitad de cancha, como quizás en el fútbol, que antes era un punto, para que los jugadores no puedan pasar por esa zona, bueno, y no me acuerdo cuál era la otra, son cuatro horas, y después hay otra más que está en el estudio, que era el, el dirigir, el jugar con tres árbitros, en vez de con dos, porque hace tan dinámico el deporte, que en definitiva, se le complica a los árbitros, y después era el tema, estaban evaluando también, si iba a jugar con siete o no, viste la nueva regla que se había hecho de jugar con siete, están, sí, viendo si la vuelven para atrás o no, pero las cuatro que hay son las cuatro primeras, y, y bueno, va por ahí el tema. Sí, seguramente tardará, eh, más allá de lo que contabas de Uruguay, seguramente tardará, este, para que se, se confirme o se empiece a utilizar en América, ¿no? Sí, si en realidad lo que hicieron fue en los países, que están en actividad ahora, son estos, ¿no? Francia, España, hay otras más, ¿no? Pero la, y también se hizo la prueba acá en, en, en Uruguay, que tiene que ver con esto, ¿no? De, de que está jugando, el único país en América que está libre, entonces están jugando normal, por eso lo trajeron acá también. Daddy, te, te mandamos un abrazo, el cariño y el agradecimiento de siempre, bueno, y que vaya todo bien esta tarde, cuando te conectes en forma virtual, con, a través de la gente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, ¿eh? Dale, Martín, millón de gracias a vos, eh, a toda la gente de Uruguay, a que tengo un gran cariño por, por la ciudad y por la gente, que siempre han sido muy cálidos cada vez que fui, por mi amigo Carlos Orrosúa, que, que bueno, que siempre está ahí, eh, acompañando en todo lo que hacemos, y bueno, esperemos que, que se sume la gente, no va a ser pura y exclusivamente de Hamburg, por eso te digo, tiene que ver también con, con el liderazgo, que me parece bueno, así que, nos vemos hoy a las seis y media de la tarde, si no mal no recuerdo, ahí, vía Zoom, con la Universidad. Ahí estaba, Eduardo Dadi Gallardo, el papá de los gladiadores, eh, y el actual entrenador de la garra, eh, la selección femenina, eh, selección argentina femenina, de Humbold, que, me da la sensación a mí, no sé, mucho tendrá que ver Dadi, pero, pero,